Estamos adelantando desde la mañanita y vamos a tener un momento astrológico porque hoy es un día importantísimo donde se va a llevar a cabo, donde ya se llevó a cabo hace unos minutos el eclipse solar y la luna nueva en Aries Ale. ¿Y cómo esto puede traer cambios en nuestro comportamiento? En realidad esto de este fenómeno del eclipse comenzó hace minutos y dice que va a ir mutando hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Si bien no se va a ver en este lado del planeta, acá en Chile no lo vamos a ver, hay cambios, hay cambios que sí los vamos a sentir en nuestro comportamiento, en nuestras conductas. Esta mañana un gusto presentarla, ella tiene muchos estudios en el tema, es astróloga egresada del Centro Astrológico de Buenos Aires, además es analista político y vamos a conversar acerca de las cartas natales y también acerca de este fenómeno del eclipse y cómo puede repercutir en nuestras vidas. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a Paola Cruz. Muchas gracias por la invitación, chicas. Felices de poder tenerte el día de hoy porque claro, es un hecho que quizás no hay mucha evidencia científica, pero uno que es sensible ante estos eventos astrológicos va sintiendo que hay cambios, como decía Ale, con respecto a nuestra conducta, quizás estamos más irascibles, más sensibles. ¿Cómo esto nos afecta lo que sucede allá arriba, no? Sí, a ver, los eclipses tienen un efecto, depende si son de sol o de luna. Este es de sol, ¿cierto? Este es de sol, exactamente. Los eclipses de sol ocurren cuando hay lunas nuevas. Ya como dijo Ale, luna nueva. Los eclipses de luna ocurren cuando hay lunas llenas. Entonces, hay una distinción porque para la astrología el sol tiene que ver con la conciencia, es decir, la capacidad de darnos cuenta de las cosas. Y en el caso de la luna habla de las emociones. Entonces, ahora que hay un eclipse de sol, lo que estaría indicando es que se oscurece, podríamos decir, cierta capacidad de darnos cuenta de algo. Pero eso también tiene un cariz más inconsciente porque a veces en la oscuridad podemos ver cosas que no vemos cuando hay luz. Por ejemplo, donde está ocurriendo ahora el eclipse, que es entre México, Estados Unidos, sucede que se va a oscurecer el cielo y se empiezan a ver las estrellas. Lo que no se ve en un día normal. Entonces, cuando hay poca luz, somos capaces de ver cosas que son más sutiles. Y hay personas que con los eclipses se pueden sentir medias raras, a veces físicamente también, pero se habla en astrología que los eclipses tienen mucho que ver con algo del inconsciente, con algo incluso karmático. Porque podemos adentrarnos en una parte interna de cada uno que es bastante, podríamos decir, enigmática. Y necesitamos un poco de un espacio más íntimo para entrar a esas zonas. Y los eclipses a veces aparecen, por ejemplo, ciertas sombras, podríamos decir, de uno que no se notan cuando, en cualquier momento. Ahora, depende de la persona, cómo la afecte y eso se ve según la carta natal. ¿Y qué es una carta natal, Paula? Una carta natal es un mapa, es el mapa del cielo en el momento exacto y en el lugar preciso donde naciste. Esta carta natal es única para cada persona porque va a variar. O sea, si tú ya naciste en una hora y otra persona nació el mismo día, pero en otra hora, la carta natal cambia. O si nacieron a la misma hora y en otro país, cambia la carta. Paula, con respecto a la información que te entrega esta carta natal, entre ellas, ¿qué podemos destacar? Entiendo que hay alguna información también hacia el futuro, hacia el pasado o no necesariamente. Muchísima información entrega porque la carta natal es un mapa de la vida. Es un mapa desde mis comportamientos, podríamos decirlo en términos modernos, mi comportamiento psicológico, mi carácter, cómo yo aprendo, qué tipo de experiencias me toca vivir en la vida. Pero también es una especie de reloj. Unos autores dicen el reloj cósmico porque marca los tiempos de la vida. Cada persona tiene su tiempo. Hay personas que, por ejemplo, muy jóvenes, les toca enfrentar muchísimas cosas. Y hay personas que en la juventud tienen algo bastante laxo. Eso indica la carta. ¿Cuáles son tus momentos de vida? Tus propios tiempos. Hay tiempos universales y hay tiempos personales. Y uno puede saber con pronóstico cómo se viene un año, cuáles son los desafíos que están presentes. Entonces, uno puede saber en qué momento tomar ciertas decisiones según la carta natal. O tal vez voy a pasar un periodo de calma y a partir de tal época se vienen, no sé, dificultades, pero esto me va a ayudar a saber por lo menos que viene esto como para estar preparada. Totalmente. ¿Puede ser? Así, hay distintas estrategias de cómo uno lo puede abordar. Una de las formas es a veces evitar tomar decisiones cuando hay configuraciones muy difíciles. Pero hay otras formas en que uno se hace consciente de la dificultad y trata de resolverla de antes. Como si a ti te dicen, mañana o esta semana va a llover. Entonces, tú dices, bueno, mi casa, ¿está bueno el techo o no? Empiezas a revisar esos detalles. Empiezas a revisar el techo. Ah, parece que había una gotera. Entonces, ahora mismo me subo al techo y no cuando esté lloviendo. Claro. Es lo mismo. Entonces, uno puede adelantarse a ciertas cosas para que no sean tan complejas. Ahora, en particular, en este eclipse, por ejemplo, está en luna nueva en Aries. Que se dé eso así, esa configuración respectivamente. ¿Significa que las personas de ese signo debiesen tener, por ejemplo, alguna precaución? Como tú decías, por ejemplo, en ciertos contextos no tomar decisiones, quizás no enfrentar, no decir lo primero que uno, claro, la mente o el corazón quiere decir, quizás abstenernos un poquito. ¿Cuál sería la recomendación en esto que estamos viviendo hoy? Es difícil dar una recomendación general porque lo correcto sería mirar la carta natal de la persona. Los eclipses ocurren no solo en Aries, ocurren, en este caso, en el grado 19 de Aries. Cada signo se divide en 30 grados. Entonces, depende de cuándo naciste, el día exacto es dónde va a estar tu sol. Entonces, alguien lo puede tener solo en Aries, pero en el grado 1. Este eclipse no le afecta. Ah, tiene que ser precisamente. Claro, o tiene que estar cerca, o tiene que tener algún planeta de la carta natal cerca. Ah, perfecto. Y yo sé que hay muchas personas que tal vez no lo comprenden mucho. Tú nos vas a enseñar hoy a que todas las personas puedan conocer por lo menos su carta natal, ¿cierto? Sí. Hay una manera en la que ustedes van a poder conocer un poco más acerca de este tema de la astrología, porque hoy en día la tecnología nos facilita también algunos temas. Hay una página que me gustaría que tú nos comentes. Sí, hay una página que se llama astro.com. Y en esta página se pueden descargar cartas natales gratuitas. ¿Bien? Entonces, uno va a la página, que es la que se ve en pantalla, selecciona una parte que dice Charts and Calculations. ¿Ya? Ya, y luego una parte que dice Selección Extendida de Cartas e ingresa los datos de la persona a la cual uno le quiere sacar la carta. Si es uno, ingresa sus propios datos de la carta natal. ¿Qué datos específicos necesito, Paola? Se necesita fecha, hora exacta y lugar de nacimiento. ¿Podemos hacer la prueba? Sería ideal. Vamos a hacer la prueba contigo, Cata. Bueno, me uno. Primer nombre, Catalina, last name Ramos. ¿Me va a salir la carta en español después? La carta es un dibujo del cielo del momento. Ah, perfecto. Mira, y entiendo que también guarda otro tipo de informaciones, por ejemplo, situaciones familiares. Si es que vas a hacer cosas tan específicas como, por ejemplo, cuando vas a ser mamá o no necesariamente. También, también, pero son posibilidades. 22 de marzo de 1995 y le pregunto hace poquito a mi madre a quien le mandó un saludo a la hora exacta de mi nacimiento porque efectivamente no tenía idea. A las 20.35. ¿Cómo influye, no? Hasta eso el horario de nacimiento. 20.35, entonces, a las 20 horas. Igualmente, me imagino que lo ideal sería poder someterse a este tipo de lecturas con alguien que tenga algún conocimiento. Me imagino que hay mucha gente desinformando también. Sí, hay... A ver, en general, creo que ya es un avance el conocer la propia carta natal, aunque sea visualmente. Pero la interpretación de la carta natal es algo bastante complejo. De hecho, estudiar astrología toma bastante tiempo porque hay que mirar muchas variables. Pero hay cosas que me gustaría mostrarle y creo que cualquier persona puede saber. Coquimbo sería mi ciudad para poder tener una lectura completa con todos los detalles que esta requiere. Me da nervio saber los detalles que deparará mi vida. Tu carta natal. Estamos viendo, ustedes también lo pueden hacer en sus casas con sus datos personales. ¿Qué más? Claro, aquí hay que poner ok. Pero ok, nada más. ¿Qué más allá? Sí. ¿Acá? ¿Qué pasó? Claro, me pide mis datos, mi mail. Podemos poner uno de TBR quizá. Y bueno, te pide hacer un usuario. No, había una parte de registro donde uno puede entrar como invitado. Es por eso me llama la atención de que les pida esta información. Uno puede llenar esto también. Este registro es gratuito. Pero de pronto, no sé por qué está pidiendo ahora los detalles extra. Claro, ese, para nuevos visitantes. Ahí hay que ir. Ahí, para nuevos visitantes. Ahí. Claro, porque dice para visitantes con un profile. A lo verdecito, entonces. Claro, entonces ahí está ella que seleccione sobre el nombre. No, ahí está eso, sobre el nombre. Y se vaya de nuevo a justamente crear una nueva carta natal, tal como lo estás haciendo. Ahí, ahí, el medio, el medio, el medio. Ahí, ahí, sí, sí, por favor. Ay, guau. Entonces, ¿te puedes devolver? A ver. Vamos a estar chequeando los detalles para poder acceder a esta carta natal, carta astral. Pero me imagino que para cualquier persona que desconoce, el enfrentarse visualmente a esta carta va a ser muy confuso, ¿no? O sea, es información que solamente alguien que tenga información con respecto a la astrología entenderá. También, disculpa, antes hay un botón que se llama Chart Drawing Ascendant. Quizás también por ahí dejé. No. Guau. Bueno, hay unas cartas que yo envié y quizás tendrías que disculparme, Cata, que no. No, tranquila, pero en una próxima ocasión. Si no se puede revisar. Pero hay unas cartas que mandé y que quizás pueden servir para mostrar la carta natal a las personas. Porque quizás para no ser más engorrosa toda la inscripción. Porque, bueno, la página permite mostrar la carta. Al parecer, si uno se inscribe, antes no pedían nada. Me llama mucho la atención. Más adelante. Mira, anterior, ahí hay una. Sale así. Ese es el resultado. Este es el resultado. Perfecto. Esta es una carta natal. Pero, Paula, ahí uno ve y realmente si no sabe. Es chino mandarín. Es chino mandarín. Así que explícanos. Sí, cada cosa que hay aquí es un símbolo y tiene un significado que tiene que ser interpretado. Miran, todo lo que está del medio hacia arriba de la carta es el cielo visible de ese momento. Ya, ¿es como estaba en las constelaciones en ese momento en el que una persona nace? Más o menos, porque hay algo que muy pocas personas saben, que es distinto. Signo zodiacal y constelación. Uy, cuéntanos, cuéntanos. ¿Cuál es la diferencia? Mira, hay una imagen que es la primera que envié. No sé si se pueden devolver, donde muestro las constelaciones. En esta imagen, lo que se puede observar es que las constelaciones, a ver, partamos de la base que hay más de 12 constelaciones. Hay 80 constelaciones. Hay 80 constelaciones. ¿Bien? Se eligen estas, que tienen los nombres conocidos de los signos zodiacales, porque son aquellas por donde el sol pasa. Es decir, el sol pasa durante el año sobre estas constelaciones. Y por eso estas constelaciones se consideran más importantes. Desde Babilonia se consideran 12, porque 12 es un número hiperdivisible. Entonces, facilita los cálculos y la geometría. Entonces, si se dan cuenta, las constelaciones tienen distintos tamaños. Y además, están superpuestas unas sobre otras. Entonces, nos sirven, es un puzzle, nos sirve mucho para decir, ah, esto está en la constelación de Pisces. Oye, pero hay una parte de Pisces que está sobre Acuario. Es algo difícil. Entonces, para simplificar esto, lo que se hizo fue dividir el cielo en 12 partes iguales. Y se quedaron con los nombres. Ah, ya. ¿Y esto tiene algo que ver, por ejemplo, con los ascendentes? Porque dicen que uno no solamente pertenece a un solo signo, sino que tiene matices de otros. Totalmente. Ese es un punto superrelevante. Porque uno no tiene solo un signo zodiacal. Uno tiene el signo solar, el signo del ascendente, el signo lunar y el signo por cada uno de los planetas. Entonces, yo podría ser una persona con sol. Cuando me preguntan, ¿qué signo eres? Yo diría, supongamos, escorpio. Ok, pero puede ser que tenga unas centenarias y una luna en cualquier lado, en libra. Y se dan combinaciones. Y eso es lo que hay que interpretar. Claro, por eso algunos dicen, por ejemplo, ya, yo soy Tauro. No me representan ciertas características que se dice que son todos los Tauros, ¿cierto? Porque ahí tiene que ver los ascendentes, que es lo que tú nos decías. Pero podría tener que ver, no sé, cómo se lleva un signo con otro signo, ese tipo de química que se puede o no dar con otra persona de otro signo. ¿Sí se podría estudiar un poco eso? Sí, y existe una línea especializada de la astrología que se dedica a justamente entender la relación entre personas. Es distinto decir la relación entre signos. ¿Me explico? Yo no puedo decir que una persona, porque supongamos, yo soy escorpio, me voy a llevar mal con una persona arias. ¿Bien? Que muchos se fijan en eso. Exactamente. En la compatibilidad. Muchas personas inmediatamente conocen a alguien y buscan este tipo de herramientas para que les dé un poquito más de información. Pero al parecer no sería 100% real. No, es algo más complejo que eso. A ver, podría decirse a rasgos generales que cuando hay signos que son del mismo elemento, los signos zodiacales se dividen en cuatro elementos. Por ejemplo, escorpio es un signo de agua. Entonces, escorpio se va a llevar bien con otros signos de agua. Es como del mismo grupito. La misma familia. La misma familia. Entonces, se lleva bien con piscis y con cáncer. No, acuérdate, es un signo de aire, aunque suene de agua. ¿Verdad? Sí. Cosas así, particulares, sí. Y entonces, dentro de la misma familia se llevan bien. Pero ojo, aquí hay una cosa súper técnica, algo difícil de explicar. Tiene que ver con los grados. ¿Te acuerdas que te dije? No es lo mismo nacer con el sol en el grado cero en áreas que con el sol en el grado 19. Pasa también para efectos de comparar la compatibilidad de relación de pareja con alguien o la relación madre-hijo o cualquier tipo de relación. Mira, qué interesante. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, hablamos de países? ¿Tienen una carta natalicia, natal, mejor dicho? Sí. ¿Tienen una carta astral los países, las ciudades? Qué buena pregunta. Me encanta ese tema porque, bueno, antes, o sea, dentro de mi formación, yo soy cientista política y cuando empecé a estudiar astrología me enteré, guau, que los países tienen su carta natal. Cualquier organización, una empresa también tiene una carta natal y uno puede analizar también esa empresa y darle consejos. Igual que a nivel país. Entonces, esa carta natal es un reloj. Y, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo hacer análisis sobre, por ejemplo, la carta natal de Chile. Mira, y con respecto a eso en particular, ¿qué información nos podrías compartir? Uy, es espectacular. Mira, por ejemplo, el ascendente de Chile es ascendente sagitario, ¿bien? Sagitario es un signo de fuego, es un signo alegre. Los chilenos podríamos decir que no son tan alegres como otros países. Ok. Sin embargo, si me pueden poner, de hecho, tengo la carta, si pueden avanzar. En las imágenes hay una de las cartas que es la de Chile. Pau, perdón, ¿y esto tú lo puedes sacar a través de la fecha de fundación? Exactamente. En el caso de Chile, la carta que funciona, aunque no es la carta de independencia, pero la que funciona a nivel predictivo es la carta del 18 de septiembre, que es esa. Es la que está en pantalla. A ver, la ampliemos para poder entender un poquito de lo que arroja, ¿cierto?, toda esta carta. Sí, entonces, el ascendente es la zona que está a la izquierda, la que está hacia allá. Y en esta zona, si se dan cuenta, hay dos simbolitos, uno que dice 6 y 9. Esos son planetas, ¿ya? El ascendente en cualquier carta de una persona, de un país, indica cómo yo me veo, cómo yo me muestro, si yo voy a comprar al negocio de la esquina y la persona ahí no me conoce, ¿qué es lo primero que ve de mí? ¿Qué tipo de energía capta? Y se puede saber qué tipo de energía, entonces, transmite un país. Exactamente. ¿Cómo es visto por los vecinos? ¿Cómo es visto por otros países? Así es. Entonces, una de las interpretaciones de Sagitario es lo grande. Y nosotros somos el país más largo, no el más grande, pero el más largo. Entonces, eso se ve expresado. También hay dos símbolos que están bajo la línea del horizonte, que es una línea horizontal, valga la redundancia, y que ahí está un símbolo que es de Neptuno y es también Saturno. ¿Eso serían los planetas regentes de la carta natal de Chile? No, no. Las regencias se ven distintas. Es algo más complicado. No hay como una regencia por toda la carta. Ah, ok. Va a depender de la zona que estemos analizando. Sí, lo que uno esté analizando. En el caso, por ejemplo, para describir cómo Chile se ve como primera impresión hacia el mundo, uno diría la energía Sagitario, la energía Saturnina y la energía Neptuniana. ¿Qué es Saturno? Saturno tiene que ver con todo lo duro, la roca, y nuestro país está compuesto de cordillera. Exacto. Rodeado. Exactamente. Entonces, es un país montañoso, es un país sumamente saturnino. Saturno también tiene que ver con un estado anímico muy severo, rígido, y muy preocupado por cumplir, por la responsabilidad. Y ahí está nuestra parte seria como país, como idiosincráticamente, que somos como... Adheridos, entre comillas, a las reglas, porque igual somos pillines. Sí. Ahí también aparece algo, pero tenemos eso de que nos gusta que las cosas funcionen y que haya cierto orden y una estructura. Y el otro símbolo que aparece es el de Neptuno. Neptuno es el símbolo del mar. Y bueno, nuestro país está compuesto, a grandes rasgos, de una cordillera y mucho mar. Costa, claro. Es algo obvio. Entonces, esa es como nuestra carta de presentación, digamos, para el mundo. Y la parte neptuniana, a nivel de carácter, habla de un carácter inspirado, un carácter que tiene que ver con lo artístico. Y en este país, bueno, han salido personas, sobre todo en el ámbito de las letras, ¿no? De poetas, Gabriela Mistral, que hace poco estuvo en Natalicio. Así es. Así, una ariana. Sí, así es. Y habla de una cuestión de la inspiración. Una cuestión como de dejarse llevar e inspirarse. De eso también habla. Yo he escuchado a extranjeros que dicen, oye, este país es mágico. También Neptuno habla de esa sensación de magia. ¿A qué le atribuirán esa magia? ¿Será por quizás la diversidad de lugares, como los valles, playas, áreas que son desérticas también? ¿Vendrá un poquito a colindar con esa variedad que tenemos? Con el paisaje. Yo diría que es lo que alucina mucho. De pronto ver, a pesar que para algunos es muy aburrido, es impresionante ver un desierto. Es impresionante. Es distinto verlo en vivo que verlo en una batalla. Porque uno entra como en un estado de introspección. Por eso también tanta fascinación tiene el Valle de la Luna, ¿no? Es como estar en otro planeta. O a veces uno se habitúa tanto a un paisaje que deja de ver la magia que tiene, pero cuando viene un extranjero y lo ve por primera vez, se sorprende. No, es algo que pasa, que siempre les digo en Valparaíso, por ejemplo, que muchos dicen, ah, Valparaíso. No, 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 Valparaíso. ¡Wow! No por nada es una de las ciudades más visitadas turísticamente. Ahora que estamos hablando del eclipse, ¿puede tener alguna repercusión si hablamos a nivel país? Claro, claro. Para eso uno tiene que analizar primero el eclipse en relación a la carta, en este caso, del país. Entonces, yo tendría que ubicar en esta carta la zona Aries, que en este caso está en la parte de abajo a la derecha. Y en esa zona Aries no hay planetas, pero la interpretación nos acota a eso. Hay algo que se llama aspectos, ya, algo técnico. Pero lo que me indica es que la forma en que este eclipse afecta al país tiene que ver por algo que llamamos astrológicamente mercurial. Me explico. Mercurio tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con la información que anda rondando. Bueno, es muy conocido Mercurio Retrógrado, ¿no? Uy, sí. A quien muchas veces hemos culpado por diferentes situaciones de la vida también. Así es, así es. Más o menos se conoce el significado de Mercurio. Y lo que indicaría este eclipse es una atención a la parte mercurial del país. ¿Qué podría ser? ¿Podría haber algún evento en estos días, en estos meses? Los eclipses tienen efectos hasta seis meses después. Mira. No solamente en el día. A veces son eventos que ocurren unas semanas antes o unas semanas después o meses después. En el caso de Mercurio, como está en una ubicación que es de Casa 11, que tiene que ver una posición muy política, tiene mucho que esta posición con partidos políticos. Bueno, estamos en plena época de reelecciones, muchas personas están lanzando sus campañas, candidaturas, etc. ¿Están en toda esa efervescencia también actualmente en nuestro país? Totalmente. Yo creo que la interpretación del eclipse para el país, para este eclipse, tiene mucho que ver con las comunicaciones que se dan, o las declaraciones que partidos políticos van a dar en torno a candidatura de A, B, quien sea. Puede haber alguna situación controversial. De hecho, creo ya en la municipalidad de Las Condes, ¿cierto? Ha habido tensiones. Podría estar hablando de eso o podría estar hablando de más cosas controversiales, como de partidos políticos, fraccionamientos. Como lo que está pasando en Recoleta, igualmente con el alcaldejado. También. Habla mucho esto de comunicaciones que se ven como oscurecidas o como que hay problemas, hay lío. No porque necesariamente este sea un eclipse, sino porque esta combinación es, le decimos, inarmónica. La posición específica del país es inarmónica. Hay personas que con este eclipse le va a ir súper bien, porque el eclipse hace posiciones armónicas en su carta. Y tú le sacaste la carta natal, o sea, ¿podrías ver, digamos, la carta natal del presidente? Sí. ¿Y qué nos puedes decir? De hecho, la traje. Hay una de las cartas que traje. Si pueden cambiarla, les digo cuál es. Mira, qué impactante también los datos que entrega este tipo de cosas. De cosas. A grandes rasgos, ¿qué podríamos, por ejemplo, rescatar de esta carta astral del presidente Gabriel Boric? Bueno, él tiene muchos planetas en acuario. Él es, digamos, como decimos, es acuariano, tiene un sol en acuario, pero no solo eso. Tiene el sol, tiene Júpiter, Mercurio y Venus en acuario. Y lo tiene, ojo, y esto cambia según la hora de nacimiento. Si alguien hubiese nacido el mismo día que él, pero a otra hora, no tiene esta carta. Él tiene también todos estos planetas en casa 10 y la casa 10 tiene que ver con la casa de la reputación y la fama. Las personas con hartos planetas en casa 10 les hace fácil hacerse conocidos. Y es una posición muy buena, especialmente para políticos y para personas famosas. ¿Y qué más nos podrías decir? Bueno, esta carta, como tiene tanto planeta en aire, o sea, en acuario, este es un signo de aire. Por lo tanto, este tipo de personas son personas, digamos, más mentales, por una parte. Más racionales, más, un poco divagan más en lo teórico. Sin embargo, no todo se define por el signo solar, como les dije. También tenemos que él tiene una luna en Pisces. Y la luna en Pisces es un signo de agua y es súper sensible. Entonces, eso también creo que habla de la sensibilidad de él en todo lo que tiene que ver con el arte, que le gusta ir al teatro. Con los animales, etcétera. Claro, exactamente. Pisces es un signo que no es mental, más bien se dedica a sentir. Y sigue como las corazonadas. El hecho que tenga una luna en Pisces, estaría hablando de una persona que necesita tocar con la emocionalidad, no solamente con la cabeza. Y de una energía quizás más femenina, ¿no? En ese sentido. Entiendo, ¿cuáles serían las características de los acuarios? Siento que son como el aire, ¿no? Van, vuelven, etcétera. Sí, el acuario es un signo masculino. En la forma como lo explicaba la astrología, masculino, no por hombre o mujer, sino por decir la carga, la parte extrovertida, como el que está más atento hacia la afuera. En cambio, la energía, por ejemplo, pisiana, hablamos que es introvertida. Son personas que no les gusta estar rodeándose de tanta gente y tanto movimiento, sino que les gusta sentirse. Les gusta la conexión íntima con el otro, no las conversaciones superficiales. En el caso de la extroversión acuariana, tiene mucho que ver con las ganas de rodearse de personas. Acuario es un signo que mejor les va con el hecho de estar rodeado de amigos, estar rodeado de gente. Son las personas que tienen contactos. Yo conozco a este, conozco a este, de distintas cosas, distintos rubros, les encanta eso. Pisces, en cambio, es un signo que les gusta más estar aislado. Entonces, en una carta, el hecho de que alguien tenga acuario y pisces indica que es una persona que a veces va a querer sociabilizar con todo el mundo y de pronto se va a querer desconectar. Y no quiero saber de nadie. Es legítimo también. Por ejemplo, cuando sucede este tipo de fenómenos como el eclipse, ¿puede cambiar tanto el comportamiento de una persona? Que digamos, de ser una persona un poco más retraída o no tan sociable, durante un fenómeno así, ¿podría cambiar un poco algunos aspectos de su carácter? Sí, claro, por los días cercanos. No solamente el día del eclipse, sino antes y después. Unos días antes y después. Depende de cómo le afectan en la carta. Por ejemplo, si alguien estuviese de cumpleaños hoy, ¿bien? O ayer o mañana, este eclipse le cae justo arriba del sol. Entonces, puede tener más probablemente más una sensación de malestar físico o que se siente extraño o que empieza con dudas existenciales también. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Exactamente. Porque el sol es el propósito también. Entonces, que se te eclipse el sol es una sensación de que, oh, estoy perdido. No sé. ¿Y qué hacemos en ese caso? En caso de que hay personas que están experimentando eso, que de pronto se están cuestionando todo, cosa que no hacían hace unos días y que tiene que ver estar relacionado con el eclipse. ¿Cómo usamos este movimiento astral a nuestro favor? Sí, es muy interesante eso. Primero, entender que esta es una fase de la vida y dura un tiempo, dura unas semanas. La sensación fuerte del eclipse dura semanas. Así que, calma, tomar un armonil porque en un par de semanas ya vas a estar en otra. Vas a estar tiquitaca. No necesariamente, pero vas a estar en otra. Otros van a ser tus temas de vida. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo aprovechar esa energía? Justamente, cuando uno tiene dudas existenciales o cosas así, son tiempos de revisión. Y justamente es como un chequeo. ¿Esto me hace sentido? ¿Realmente es lo que quiero hacer? ¿Realmente esto es donde quiero estar? Y son momentos donde esas preguntas se responden de una manera más honesta. Muchas personas dentro de mi círculo cercano que tenían una relación ya hace años, están terminando. Si es que no me equivoco, en mi círculo, tres, cuatro personas ya terminaron su relación de años, con una proyección importante. ¿Esto igualmente tiene una injerencia? Sí. Sí. Muy interesante porque con los eclipses lo que marcan son momentos de inicio o fin de cosas. Entonces, es muy común que cerca de los eclipses personas empiecen a salir y otras personas terminan relaciones. ¡Chan! Sí, es muy común. O personas que inician un trabajo o salen de un trabajo. ¡Mira! Personas que se van de la casa, por ejemplo. O sea, ¿es momento de tomar decisiones? Si alguien se está preguntando, ah, termino una relación, no sé, firmo un contrato, tomo, hago este viaje. ¿Este es un momento para hacerlo? No hay que forzarlo. Si la vida te pone en esto, entonces sí, es momento de tomar una decisión. De atreverse. Pero normalmente esto para prepararlo es al menos un mes antes. O sea, si ya te estás cambiando es porque efectivamente lo que el eclipse te está indicando, por ejemplo, te estás mudando, te estás cambiando de casa. Lo que el eclipse está indicando el día de hoy es que para ti esto marca realmente un inicio. Es un hito en tu vida. Mira. No es cualquier cosa. A mí me gustaría compartirles una carta astral que en algún momento me hicieron. A ver si también, Paola, nos pudieses dar información con respecto a lo que puedes ver aquí en esta carta que estamos mostrando a continuación. Perfecto. Mira, a ver, tú tienes un sol en Aries, muy cerca de lo que llamamos la casa 6. La casa 6 es la casa del trabajo. Las personas con un sol cerca de la casa 6 o en la casa 6 son personas que les gusta trabajar, que disfrutan del trabajo. El sol es el gozo. Cuando uno trabaja con el sol de uno, uno la pasa regio. Goza, se divierte. Pero no solo eso. Si la hora es precisa, ella tiene un sol en la casa 5 muy pegada a la 6. Y la casa 5 tiene que ver con el entretenimiento, en los escenarios. Mira dónde estás ahora. Mira, y es justamente lo que me siento más cómoda. Exactamente. El sol aquí en casa 5 lo que te permite es mostrarte y que eso te guste. Te guste. Un sol en Aries es un sol atrevido. Es un sol que va, no teme, no duda, avanza. Entonces, también hay una actitud osada en esta posición. Además, tienes una luna en Sagitario, en casa 2. Siglo de fuego, ambos de fuego. Bien interesante. Entonces, esto habla de un ánimo prendido. Fuego. Sí, fuego. Habla de que tú necesitas ese dinamismo. La luna es la necesidad emocional. Entonces, si por ejemplo, a ti te ponen en un lugar lento. No. Ya, ¿dónde? No aguanto, Paola. Ya, trizo. En una oficina, una computadora. Yo de verdad, admiro a la gente que pueda hacerlo, pero particularmente me comienzo a apagar. Esa llamita, si es que es algo que es muy rutinario, me comienza a carcomer por dentro. Eso. Eso es lo que está hablando esa luna en Sagitario, que es una luna extrovertida, que necesita dinamismo. El sol también necesita un dinamismo importante. Entonces, tú, yo veo tu carta y te diría, no te vayas a un trabajo de oficina. Porque no aguantarías. Estarías con depresión. No estarías siendo tú. Y es lo que me imagino que todo ser humano, idealmente, es bueno que utilice la vida, el regalo que nos dieron, ¿cierto? Desde arriba, el poder ser lo más auténtico posible. Claro, me imagino que hay muchas personas que no lo tienen muy claro o que están en momentos de tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿cuánto te puede abrir los ojos una carta natal? Totalmente. No, esto es un mapa que muchas personas lo ocupan a veces como complemento a terapias. Porque ayuda a entender patrones que uno tiene. A veces uno se fustiga mucho diciendo, oye, es que yo no soy así y lo ve como algo malo. Porque otros te critican. Pero cuando uno ve su carta natal, uno dice, esto soy yo y en verdad, mejor ocuparlo, aceptarse y empezar a trabajar armónicamente con esto. Muchas personas quizás tengan problemas familiares, ¿cierto? Quizás están repitiendo patrones de sus antepasados. Con respecto a eso, ¿la carta natal te entrega información? Sí, mucha. Muchísima. Te entrega información sobre temas familiares, incluso qué pasó antes de tu nacimiento, cómo fue el contexto de tu nacimiento. También todo lo que tiene que ver con tu pasado, como no solamente de niñez, sino si hay alguna cuestión. También. Pero a nivel como de familiar, indica, por ejemplo, qué tipo de familia tuviste. Cómo era la dinámica familiar. Cómo era la energía de tu casa en tu niñez. Y cómo esa energía la terminas repitiendo en la familia que tú formas. Y ahí estamos hablando del pasado. También hemos hablado del presente, ¿no? Si en el caso de Catalina está en una oficina, por ejemplo, ella dice que se va a ir apagando y carcomiendo. ¿Se puede ver lo que podría pasar en el futuro con una carta natal? O sea, ¿qué te deparan los astros? ¿Qué te depara el destino? Sí, totalmente. Y la forma de hacerlo es bastante compleja. Se sacan varios cálculos para hacerlo bien. Lo que se hace es superponer la carta natal. Por ejemplo, tú naciste en el año... Noventa y cinco. Noventa y cinco, ya. Esta carta que es del año noventa y cinco se superpone la carta de hoy, por ejemplo. O la carta de un año más. Entonces, yo lo que analizo es cómo la carta de hoy o de un año más afecta a esta carta. Entonces, yo puedo saber más o menos en qué temáticas te van a estar dando vueltas en la cabeza en un tiempo más. ¿Qué tipo de preocupaciones o qué cosas vas a tener que atender? ¿Cuáles son los mejores momentos para, de pronto... A veces hay meses que son súper complicados y de pronto uno dice, no, mejor aquí... A ver, cuando los tiempos son complicados, pasa que uno se puede asustar muchísimo y decir, no, es que esto va para mal. Pero cuando uno tiene un mapa, uno se da cuenta, oye, esto dura un mes. Esto es parte también de mi camino. Y eso es lo otro. Esto me está enseñando algo. Y la carta, mirar la carta y con tránsitos, que se llama la técnica, te permite entender qué es lo que me está activando y qué me está mostrando de mí misma. Y qué me está mostrando de mi vida. Y la pregunta que surge es, ¿qué es lo que yo he aprendido hasta ahora de esto en mi vida? Y qué es lo que necesito aprender. Al final, lo que nos lleva a esto es a ser seres humanos más... Que integremos mejor las energías que existen. Las distintas caras que tenemos. Pau, habíamos hablado al inicio del programa de la luna. Hay personas que dicen que la luna también, que si es luna creciente, que si es luna llena, que también la luna puede repercutir de alguna forma en nuestros comportamientos. Lo hemos visto que físicamente sí, hay científicos que dicen que efectivamente se da un cambio. Pero en el tema de la conducta, del pensamiento, del actuar de una persona, ¿puede repercutir? ¿Las lunas llenas y lunas nuevas? Sí, depende de cómo esa luna en preciso te afecta a la carta natal. Por ejemplo, hoy la luna nueva es el grado 19 de Aries. Entonces, yo tendría que comparar con tu carta si hay algo en el 19 de Aries. No hay nada ahí, pero también tendría que mirarse y otros grados 19. Por ejemplo, tú tienes la luna en el grado 21. Sí, relativamente cerquita. Está cerquita, está a 3 grados, 2 grados. Entonces, este eclipse, por ejemplo, esta luna nueva, te está afectando en tu luna. Y ahí habría que ver qué significa para ti esta luna. Puede ser algo familiar, puede ser algo anímico. Como está en casa 2, puede tener que ver, en tu caso, con algo de dineros. Pero está armónico. Ah, y al menos va a haber... No, tranquila. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien. Bien, por ejemplo, la próxima luna llena que va a ser en Scorpio, si no me equivoco, va a ser en los primeros grados de Scorpio. Parece como el 4. Si tú tienes algo cerca del grado 4 de Scorpio, te va a afectar. Y si no tienes nada, posiblemente no te afecte. ¿Hay alguna diferencia en ese efecto que provoca en nosotros, en nosotras, si es que es luna llena, si es luna creciente, si es luna nueva? ¿Cada una tiene una significancia diferente? Sí. Las lunas nuevas son de inicios. Las lunas nuevas son para, por ejemplo, una alegoría con el cultivo. La luna nueva es cuando uno planta. La semillita. O uno activa la semilla. Entonces, tiene que ver con un momento inicial. La luna cuarto creciente, que es la que viene, es un momento en el cual hay un momento como de quiebre o de crisis. Que sea de crisis, no lo digo en un sentido negativo. Lo digo que es un momento de cambio. Es como que hay que tomar una decisión. Entonces, supongamos que yo planto la semilla, una luna nueva. Y en luna cuarto creciente, ese porotito va a germinar. Hay un cambio. A nivel de humano, más allá de la alegoría del cultivo. En lunas nuevas, por ejemplo, podemos partir algo, me cambio de casa. Pero con una luna... Proyectos, claro. Claro, o empezar proyecto. Y en luna cuarto creciente, puede ser que yo ya empiece a ejecutarlo. Ya empiece a mostrar algo o a ver cierto indicio de algo. Y cuando hay lunas llenas, son periodos de mucha emocionalidad. Es como que algo se te muestra y te genera un impacto emocional. Para la astrología, tanto el sol como la luna, les decimos luminarias. Porque son las que naturalmente han iluminado el sol de toda la humanidad. Entonces, son referentes, son quienes nos permiten ver. Entonces, cuando hay luna llena, es que podemos ver de noche. Sin luz artificial. Y eso, a nivel también interno, nos permite entender o ver cosas en nuestra vida, de nuestra emocionalidad. Pau, hay mucha gente que me imagino quiere conocer un poco más de esto. O que se quieren contactar directamente contigo. ¿Cómo lo pueden hacer a través de tus redes sociales? Sí, tengo un Instagram que se llama paola.astral. Y bueno, ahí subo cosillas que voy encontrando en lo astrológico. A veces leo cartas de algunas personas que me siguen, etc. Y algunas publicaciones que hago en los medios también. Y dentro de las cosas que ofrezco, son sesiones de, primero, la lectura de la carta natal para conocerla. Es como una introducción. Y si quieres abordar algún tema específico, no sé, estoy con un tema vocacional o quiero irme de viaje o qué tal si me voy a otro país. Son cosas que puedo resolver a nivel astrológico, por ejemplo. Si puedo, si es un buen momento para dar cierto paso, firmar ese contrato, todo eso y más en arroba.paola.astral. Para quienes quizá tienen miedo, porque hay mucha desinformación con respecto a todo eso y les da un poquito de temor la carta astral. No significa ningún problema, ¿cierto? Esto nada más es sacar una radiografía de quién es uno. Sí, a veces da mucho miedo el hecho de enfrentarse como a la idea de futuro. Pero aquí me gustaría hacer una aclaración. La carta natal lo que muestra, o la carta astral y los pronósticos muestran posibilidades. Es como que, yo te diga, es lo mismo que el pronóstico del tiempo. Es probable que mañana llueva. Hay 80% de probabilidades. Claro, aunque seas meteorólogo, puede fallar. Pero puede fallar. Y ojo, supongamos que llueve. Qué bueno saber que va a llover, porque así salgo con paraguas. Y con las botas puestas. Y con las botas puestas. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, arrancando esta semana. Esperemos que se repita esta visita. Muy interesante. Y gracias a usted también por estar y preferirnos a través del 14.1. Así que ya lo saben, este eclipse va a durar hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Si se siente un poquito raro, no se preocupe. Es parte del proceso. Y también para que pueda tomar decisiones el día de mañana. Paciencia, porque se falta poquito. Como la decisión de quedarse con nosotros, de quedarse con Televisión Regional de Chile. Y mañana nos encontramos desde temprano, desde las 8 de la mañana. Miren el eclipse atrás en vivo y en directo. Así que no se despegue de tu conexión matinal de TBR, porque ya viene nuestro nanito Aravena. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.